Amantes del tarot y de la astrología, hoy en Tarot Felino vamos a desentrañar los misterios del Zodíaco y explorar en profundidad las energías de uno de los mejores signos del Zodíaco. Esta no va a ser una lectura común, esta va a ser una ventana a un mundo lleno de magia y revelaciones para ti. Cada carta que revelaremos es un faro de sabiduría cósmica y juntas todas pintarán un retrato único de tu signo Zodíaco. Pero aquí está lo emocionante, si te quedas hasta el final te daré un consejo especial basado en tu lectura, algo que te ayudará a enfrentar cualquier desafío que se te presente. Así que, si quieres desvelar los secretos del tarot y conocer el mensaje de las estrellas para ti, te animo a quedarte con nosotros. Además, si esta lectura resuena o conoces a alguien de tu signo, compártelo este video. Dejanos un comentario cuántas más personas se unan a esta comunidad mágica mejor para todos. Así que comencemos este emocionante viaje y vamos con... Tauro. Tauro, espero que te encuentres muy bien. Yo estoy súper contento porque vamos a hacer tu lectura semanal de tarot y te aparece nada más y nada menos que la carta del 8 de bastos, 3 de espadas, el arcano del sol, el arcano número 19. ¡Qué bueno! Y te aparece también el 3 de copas. A mí sí se me está haciendo una gran alegría que tú vas a estar viviendo. Déjame decirte lo siguiente, Tauro. A alguien parece ser que laboralmente le van a estar transfiriendo a un nuevo lugar y a mí se me hace que sos vos porque la carta del 8 de bastos, literalmente... Mira, a mí se me hace que muchos de ustedes están trabajando por la noche o les da la noche. Entonces yo sí estoy notando que eso, empiezan de día, terminan de noche o de repente simplemente empiezan de noche y terminan de día ya de tajo. Pero yo sí estoy viendo que como que te va a tocar decirle adiós a personitas que honestamente no te querían mucho que digas, ¿sabes? O sea, sí, claro. O sea, ahí te toleraban, te aguantaban, pero honestamente no vas a ser su contacto favorito de WhatsApp. ¿Me entiendes? O sea, van a decir como, ¡ay, sí, se fue! Ya. Rajarán un poquito de ti, por ahí una... por ahí unos 10 minutos y ya. Pero sí, al nuevo destino al cual vas a llegar, y no sé por qué la lectura de Sagitario es tan parecida a la tuya y la de Leo también, creo. Parce, literalmente vas a tener que asegurarte que esa decisión que tomaste no tiene vuelta atrás solamente porque no la puede tener. O sea, que más reversa tenga un avión que esa decisión porque a mí se me está haciendo muy parecidas estas cartas a que le vas a tener que decirle adiós a dónde estás, pero no es porque te despían, es porque te trasladan, bro. Y a dónde te trasladan, déjame decirte que si ahorita las personas no te querían, a dónde a ti te trasladan, uff, la gente te va a amar. Ya te conocen, o sea, honestamente ya te han visto, algunos ya saben quién eres, algunos te han visto caminando, como que ya has despertado como el quién es esa persona, ¿sí? Entonces, pues, honestamente yo sí siento que las personas te van a estar queriendo muchísimo y vas a estar creciendo demasiado porque después de pasar de un momento en donde literalmente a veces te dejaban de lado y a veces estabas como que siempre solo, siempre sola, como que... O sea, si llovía, llovía para ti. A ellos les llovía de otra, pero a ti te llovía a ti. Entonces, como que a veces como... O sea, digamos... O sea, parce, llega el punto en donde el sol te está diciendo tú no te preocupes, la comodidad está para ti. Girasoles vas a estar viendo porque eso va a ser una señal importante acerca de esta lectora en tu vida, Tauro. Entonces, vas a estar súper pendiente. Y lo mismo vas a estar viendo soles en lugares en donde no debería haber soles. ¿Vale? Soles. De sol. Entonces, las personas que vas a conocer son personas que se parecen mucho a ti. Se parecen mucho a ti. Honestamente, son personas que ya desde hace rato, lo que te digo, te habían visto. Personas que ya te distinguen de algo. Y eso es bastante bueno. Por lo menos no llegas en cero. Ya llegas con una reputación y eso es algo que vas a agradecer. Y Tauro, lo mismo que le decía Virgo, llega el punto en donde tú tienes que empezar a mirar qué quieres que la gente piense de ti. No, es que Tauro es una empresaria o es un empresario. O Tauro es una profesora o un profesor. ¿Qué quieres hacer que la gente vea de ti? Y para eso es necesario que empieces a vivir la vida que necesitas. No es derrochando a la pendejo. Es vivir la vida que necesitas haciendo más dinero. Y Tauro, honestamente, yo siento que el dinero para ti es algo que sí se va a dar. Eso sí, lo que te voy a decir es muy, muy cierto. No le digas a nadie lo que tienes, ni cuánto tienes, ni dónde lo tienes, nada. Inventa mentiras de que no tienes nada o que lo vendiste, que ya no está, no sé. Pero no te pongas a decir absolutamente nada, de nada, de nada, de nada de ti. Muchas de las personas, Tauro, que son vendedores de cosas muy costosas, muchas de las veces dan simplemente su segundo nombre y su segundo apellido. Y ese es su nombre artístico. Medio que genera como una, como otra identidad, como un alter ego con eso. Y tal vez Tauro, o sea, a ti te funcione. Porque en muchos lados tú vas a ser Tauro, Tauro, Taurín. Y en muchos lados solamente vas a ser Tauro y en otros lados vas a ser Taurín. Entonces ve utilizando eso. Ah, es que no tengo segundo nombre. Ah, bueno, pues, ¿cuál te gustaría tener? O sea, literalmente la vida no está, no está sino para que tú busques la forma de vivir la vida a tus reglas. Y vivir la vida a tus reglas también indica no solamente que tú tienes que hacer básicamente que el 100% por ti, sino que también tienes que administrar lo que recibes de los demás. Tú no puedes recibir cualquier porquería de otro. Tauro, tú tienes que recibir solamente cosas buenas y eso es algo que tienes que aprender a identificar. Y a mí no me importa si es el príncipe sutanito el que te regaló algo, si es feo o te hace daño o es... O... Mejor dicho, si es algo que no gusta, tú sabes a qué me refiero, chao. Sin dolor, ya de una. Sin apego, ya de una. Chao. Así es como tienen que hacerse las cosas, Tauro. Y tú eres una persona que es experta haciendo ese tipo de deducciones y ese tipo de decisiones. Y por supuesto, cuando quieren tomar una decisión dura, ¿a quién llaman? A ti. ¿Quién más sino tú? Porque es que nadie más se atreve y esa es la verdad. Mucha gente pica de valiente, salen mojados, pero tú no eres así. Tú eres una persona que ha sabido mantenerse en su... En su punto siempre, o sea, en la forma de ser, o sea, nunca has tenido esos deslices, esos patinazos horribles que a veces como que la gente tiene, ¿sí? O sea, es como el típico actor que todos admiramos y un día simplemente patinó feísimo y ahora la gente ya como que lo mira raro. Algo así. O sea, ya... O sea, ya eso no va a ser parte nunca más de tu futuro. Y si te lo digo es porque lo viviste, es para que te des cuenta también que es lo que se está yendo. Hay muchas cosas feas que antes estaban pasando y que simplemente porque tú dijiste ya no más, se alejaron para siempre. Personas molestas, situaciones molestas, bromas molestas, ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué vas a hacer, Tauro? ¿Qué vas a hacer? Porque es que yo veo que tú vas a ser muy feliz en todo lo que tiene que ver con tu trabajo, por lo menos. Y en cuestiones del amor, pues obviamente también porque ahí se está colando una personita. Una personita que te va a preguntar por qué fuiste tan cruel todo este tiempo. Y pues según lo que te diga después de esa frasecita, pues ya tú sabrás qué responder. Pero siento que es como una persona que siente que tuvo que hacer de todo porque si no tú nunca en la vida le ibas a pelar. Eso básicamente. O sea, esa persona dijo, no, es que si yo literalmente no me boto de cabeza a esta persona jamás en su vida me voltea a mirar. O sea, así para que me diga que no, así sea para eso. Y pum, se botó. Y tú le dijiste que sí. Esa persona te ha dicho, oye, ¿por qué fuiste tan cruel? ¿Por qué ni me volteabas a mirar? ¿Por qué eras así? Y pues tú vas a inventarte algo, vas a decir algo. Ya lo que tú quieras decir. O sea, ya será tu cuerpo. El asunto es que esta personita está muy seriamente interesada en ti. Ahí te dejo ese dato. Y esa personita muy seguramente va a estar en donde vas a estar trabajando. O sea, que la alegría va a ser completa. Sí hay alegrías completas, Tauro, y te lo acabo de demostrar. Así de sencillo y eso es algo que a mí me encanta decírtelo. Literalmente hay fuertes cambios y eso es algo que el corazón roto que tú tenías por fin se va de ti. Excelente semana para darte cuenta que ya no estás triste. Ha sido un viaje emocionante explorar las energías de este signo zodiacal contigo hoy. Espero te hayas encontrado esta lectura tan fascinante como yo. Pero antes de que te vayas, quiero recordarte que la magia del tarot nunca termina. Y literalmente te puede aparecer cualquier cosa de acá en cualquier lado. Así que estate pendiente pero déjalo fluir. Si te ha gustado esta lectura o conoces a alguien de tu signo zodiacal, compártelo este video para que más personas puedan beneficiarse de la sabiduría que ofrecemos aquí en Tarot Celino. Y además, déjanos un comentario con tus pensamientos y sugerencias. Tus palabras son nuestra guía. Y por supuesto, si te has sentido conectado con lo que hemos explorado hoy, asegúrate de ver nuestros otros videos. Hay un tesoro de conocimiento esotérico aquí en Tarot Felino que podría tener las respuestas que estás buscando. Así que no te pierdas la oportunidad de sumergirte aún más en el universo de la magia y la astrología con el tarot. Hasta la próxima y que la magia siga guiando tu camino.